¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles y darles esta bienvenida desde el top S mundialista Estadio Azteca. En la compañía del legendario Mario Alberto Kempes, les habla Fernando Palomo. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. Las águilas del América estarán enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Mario, ¿qué te parece el América? No está nada perdido, todavía quedan muchos partidos por jugar, a pesar de que la temporada no ha tenido un muy buen desempeño. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Es así como hoy juegan las chivas rayadas del Guadalajara. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con cinco en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. Rodríguez, va a mover la pelota, el conjunto del América, y nos ponemos la fila. Rodríguez, Aguilera, y Bargüen. Rodríguez, Martínez. Hace bien, ahí queda la mocha. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y bueno, esta podría ser la gran estrella del partido. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. En el último partido, dos goles. Miguel Ángel Ponce. Pérez. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? Ahora Paula Aguilera. ¡Aguilera! Rodríguez. Se ve escapar por la línea de Cal. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Ojo que le pega! ¡Se ha cruzado y tapa! Lateral para los Águilas. Martínez. Esta puede ser buena. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Viene el partido! Pérez. Interceptando el pase. ¡Viva! Ahí se le fue la boncha. Lo tiene Brizuela. Y llegó a la pelotina y le costó mucho. Molina. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron en ocasión. ¡Se le ha ido! ¡Aguilera! Y de cabeza la pelota se va al costado. Se la saque de manos. José Carlos Van Ranguin. Molina. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Oscar Alaniz. Pérez. Juegan por el carril de afuera. ¡Esto puede terminar en gol! La tiene Brizuela. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Y Bargüen. Y si buscamos quién ha tenido mejor la pelota y quién mejor la ha manejado, es el América. Hay veces que el contrario sin pelota juega mejor aquel que tiene el dominio permanente del balón. Este partido está en empate y no se ve posibilidades de que se rompa el marcador. Y con elegancia revienta la pelota. Ahí se va a venir el cintro. Cuidado con esto y puede ser. Quido Rodríguez. Pase bastante peligroso. Tapo bien la defensa. Martínez. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para... ¡Buen disparo! Se cruza bien para tapar la pelota. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Isaac Grisuela. Y Bargüen. Sigue adelante. Buena conducción. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tomado la pelota. No ha participado en el juego. Pero si lo clavaba era una ovación. Yo creo que la intención fue buena, Fernando. Lástima que esa pelota no quiso entrar. José Carlos Van Rekin. Regalado el balón. ¡Y ahí le pega la pelota! Por eso es el guardameta de este equipo. Lo tiene Brizuela. Oribe Peralta. Avanza firme con el balón. Mala marca de la América. Habrá tiro libre para los contrarios. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Marito deja la pierna estirada. Hay contacto. A mí me parece claro. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal. Y es falta. Ahí va la pelota a la área. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! Cuidado que puede terminar en gol. Acá con esto lo ganan. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Saca de banda para la América. Qué pedazo de arquero. Lo que acaba de parar. Todo sigue igual. Quido Rodríguez. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Valor interceptado. Han completado la jugada. Grompossi puede ser. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Ha estado espectacular recuperando la pelota. Oribe Peralta. ¡Oh! La tiene Brizuela. Y después de la entrada, la pelota lateral. José Carlos Van Ranguin. Oribe Peralta. Recibe compañía. Busca un carril para afuera. Será fuera de juego. Aguilera. Aguilera. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Paul Aguilar. Interceptando el pase. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Lateral para las águilas. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Pérez. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Si fuera por la afición. Y ahí le pega la pelota. Se ha cruzado en la línea del disparo. Corner al corazón del área. Bien señalado el Orsay. El técnico quiere curarse en salud. Va a salir del campo el jugador amonestado. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Cuidado con esto y puede ser. Isaac Grisuela. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Este puede ser el corner milagroso que le dé el triunfo. Tsunami de oportunidades en el área. Le pido. Gol. Qué momento para marcar. Qué momento histórico para este nervio. Se lo están quedando. La verdad que el gol ha sido espectacular y no podía haber caído en un mejor momento. Ya pinta de un color este clásico. Cae el gol en tiempo de descuento, Mario. Que festejen y que tarden mucho haciéndolo. El partido se va a terminar. Se va a terminar el partido. Yo creo que el equipo ganador, este que ha marcado el gol, bien que se lo mereció. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien. Está jugada. Pinta bien. Al polo. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Había mucha ilusión puesta en este partido. Que se cree que ganando este compromiso se gana mucho más que los puntos en juego. Pero no podrá ser. Se tienen que ir a casa con la canasta vacía. Sí, la decepción es mayúscula. Le va a costar recuperarse. Pero bueno, esto es fútbol. Hay que levantar la cabeza y seguir al frente. ¡Gracias! ¡Gracias!